¿Quieres que venga Eli para mí? Ahí viene ella. Ah, ¿quién le pone? Falta el otro niño, David. ¿Quieres que venga? Hola, estamos con los colaboradores que tienen capacidades diferentes y que les está brindando esta institución, pues una, bueno, la dependencia municipal, un espacio para que ellos desarrollen su práctica que han tenido por medio del CAMP donde ellos estudian. Entonces vamos con el director de Acuario Mastalán que nos va a explicar así brevemente de qué consta de tener a los colaboradores. Vamos a ponerlo así para que se alcance a ver ahí atrás cómo están. Bueno, explíquenos un poquito qué tanto hacen estos chicos aquí en Acuario Mastalán. Bueno, los chicos del CAMP que aquí están viendo ustedes, a las personas que traen con Mandil, ellos todavía están estudiando en el CAMP 25. Y los que están en el lado frontal a ellos son los egresados que ya laboran aquí en Acuario Mastalán. Y con todos ellos hacen una excelente labor, sobre todo los alumnos que están ahorita en Mandil Azul que están todavía estudiando. Nos apoyan bastante, hacen de todas las labores posibles que ellos estudian a nuestro alcance, como son labores de limpieza de carrines y ayudan en tiendas, son auxiliares para, sobre todo en cuestiones de limpieza. Y hacen una excelente labor porque son muy metódicos, muy buenos para hacer las cosas. Atentos. Estos son muy correctos tanto en tu hablar y en tu comportamiento. ¿Desde cuándo están ellos aquí en Acuario? Estos ya tienen varios años, ya más de 14 años, tengo entendido. Y tienen, hay varias generaciones ya. Nosotros actualmente laboran siete personas que están ya egresados del CAMP. Y esperemos que este año se incorporen un poco con eso. ¿Se está abierta la convocatoria entonces exclusivamente con el CAMP o también puede hacerse esto? Bueno, tenemos con el CAMP ahorita porque tenemos un convenio porque ellos empiezan, como ven, con una labor de aprendizaje previo que dura algunos años hasta que ya se incorporan plenamente al trabajo. ¿Ahorita les compartieron una rosca para que estén pasando un momento? Sí, les compartimos una rosca y ya ve que fue domingo, ya ve que apenas se van incorporando a sus labores. Entonces aprovechamos este día para hacer algo que año con año Acuario Mazatlán hace para felicitar a sus trabajadores y alumnos. En cuestión de actividad, viene pues Semana Santa, una de las temporadas más fuertes para Acuario Mazatlán. ¿Ellos estarán brindando servicio durante esta temporada? Por supuesto, por supuesto. Ellos son pieza fundamental para Acuario Mazatlán. Ellos laboran, los que ya son egresados, que pertenecen a la nómina de Acuario Mazatlán, ellos tienen un trabajo normal y los estudiantes del CAMP, de acuerdo al reglamento que el CAMP tiene para ellos, ellos siguen asistiendo para apoyar sus labores. A ellos les ayuda mucho estar aquí y les gusta mucho estar colaborando en Acuario. En actividades, ¿qué viene para Acuario? Ahorita viene, como bien lo dijo usted, prepararnos para la temporada fuerte, ¿no? Es ahorita preparar todo lo que son las áreas de mantenimiento y mantenimiento para recibir, esperamos recibir más gente que el año pasado. En estas vacaciones de sembrina, ¿con cuántas personas registradas de visitantes tuvieron? Tuvimos arriba de 40 mil personas para el mes de diciembre, fue uno de los récords de entrada, y también tuvimos récord de entrada anual, anual tuvimos alrededor de 475 mil visitantes en todo el año. Y para hacer un breve comentario, en noviembre y diciembre que iniciamos nosotros la administración, tuvimos alrededor de un 16% más de personas que ingresaron, y en ingresos tuvimos alrededor de un 50% más, con respecto a los mismos meses del año pasado. ¿Qué proyectos vienen entonces? ¿No van a hacer puras mejoras o se aventarán con alguna otra área? No, vamos a hacer mejoras, de hecho, como las que ya tenemos en el área de Nado con Mantarraya, hemos hecho mejoras sobre todo para las personas con capacidades diferentes, estamos poniendo más iluminación para que sea más extractivo, y ha gustado mucho, eso ya se puso en marcha durante las vacaciones de sembrinas, y también estamos haciendo las exhibiciones en auditorio, con documentales educativos, y para todas las personas, no son muy interesantes, con documentales de toda la vida animal marina. Muchas gracias. Ahí están ustedes viendo en pantalla, gracias amigos de Sinaloa en línea, están compartiendo un momento estos chicos que colaboran aquí en Acuario Mazatlán, ahí está, a más de algunos le tocó el monito, ¿a quién le tocó el monito? A nadie les ocurrió, ¿a quién le salió el monito? A él. A él va a poner los tamales para que ustedes no se olviden de su cara, ahí está, muy bien, muchas gracias, esto es parte de lo que vivimos aquí en Mazatlán, estuvimos en Acuario, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos más adelante.